Hola, quiero contarles que este domingo a partir de las 23 y 30 horas voy a estar compartiendo vivencias, historias, anécdotas con mi amigo Carlito Cirusta y Juan Larena en el programa Ringside en el aire. Obviamente que esto vamos a estar compartiendo todo por Ecomedios AM 1220. No se olviden que la Tigresa Acuña va a estar en Ringside en el aire este próximo domingo a partir de las 23 y 30 horas.